¿Sabías que un día como hoy, pero de 1933, nace el actor mexicano Pedro Weber Chatanuga, quien ha destacado en teatro, televisión y cine. En este último, a través de producciones como Hasta que los cuernos nos separen, Mi gallo se echa un palenque, Luces de la noche y En el último trago. Familia de las 9, ya estamos de regreso aquí con Elga Fitness. ¿Cómo estás, corazón? Encantadísima de estar aquí todas las mañanas con este bellísimo público y en este excelente canal. Oye, ya sacaste tu programa, ¿verdad? Sí, quiero invitarlos a que vayan a hacer ejercicio también. Ya nos estamos apuntando, ¿verdad, Iván? ¿Te comprometes? Y que al público también haya ejercicio, que no nada más nos vea. El programa está hecho para que nos sigan. Cuéntanos de qué hora a qué hora es. Es a las 8 y media de la mañana todos los días en el canal 77 de aquí, de World TV. Exactamente, hacen su ejercicio y después ya ven todo lo que va a dar. Ya pueden desayunar y ven el programa. Exactamente, con todo lo que tienen aquí de comida. ¿No? Excelente. Qué bueno. Oye, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante para la gente que va al gimnasio y que a veces, pues lo que no debe de hacer y lo que debe de hacer. Ustedes han ido al gimnasio. Tomen nota, claro. Sí, hay que tomar nota porque es por educación. Hay veces que vas a un gimnasio por primera vez y te vas a subir un aparato y está lleno de pesas. Entonces, la gente a veces debe entender que sí es muy padre, que tiene que respetar al compañero. Pero terminas de usar tu equipo, tus discos. Regrésalos. Los quitas y dejas que la gente siga. Eso es básico. Regresar los aparatos a su lugar. O que llegas y quieres usar el de pecho y está lleno de discos. Entonces, los tienes que primero descargar, ponerle tu peso y luego… Y te puede lastimar o se te pueden caer encima. Entonces, no es necesario cargar tanto peso. Siempre hemos dicho de eso, pero a la vez la gente se emociona. Y bueno, otra de las cosas que no deben de hacer es que para no lesionarse, si te vas a subir a hacer ejercicio en equipo, no ponerte a leer. Porque la gente está haciendo el ejercicio cardiovascular y están leyendo. Tienen que estar al tanto de las calorías, del ritmo, de la velocidad, para que sí tengan resultado, que lo hagan con gusto. Eso es algo que tampoco se debe hacer. Y otra cosa muy importante que a mí me ha tocado ver, que se han peleado en el gimnasio. Que, por ejemplo, una persona está en un aparato y la otra persona está entrenando y la persona que está en el aparato se pone a ver sus teléfonos y a contestar sus mensajes. Y la gente así esperando. Ah, eso sí no está padre. Sí, eso falta de ocasión. Porque si vas, estás siguiendo una rutina, una serie, ya perdiste el ritmo ahí, ¿no? Hay que respetar. O sea, si ya terminaste, nada más hasta un ladito. Y sabes qué, sobre todo, lleva una toalla. Por higiene, que limpia, para su pelo, los tengan un sudado, ¿no? Entonces, llegas y ya… Hay muchos gimnasios que ya tienen hasta su spray para que terminan de usar. Pero es por educación. Es todos los días saber que así como tú quieres usar el equipo, también lo dejas para el compañero. Sobre todo el cardio, que sudas mucho. ¿Sabes otra cosa que he notado en los gimnasios? Hay gente que la verdad carga bastante peso. Hay gente muy fuerte. Y todo lo que tú me quieras decir. Pero cuando están haciendo ejercicio, azotan. Los azotan, sí. Oye, o sea, entendemos que… Están desmontando su… Exacto, su hombría, su brilidad. Entonces, que también respete. Eso también que respete. No puede estar gritando y aventándolo. Además, es peligroso. Me ha tocado ver también cómo se han zapado algunos discos y se han caído encima inclusive de los pies de las personas. Ahora, lo que sí debe de hacer la gente en el gimnasio, como tú dices, llevar su agua, llevar su toalla y sobre todo ir con la idea de qué es lo que vas a hacer. Si no tienes un buen instructor, que lo más importante es buscar el instructor que está en el gimnasio, pero si no, llevar tu rutina e ir haciendo tus ejercicios sin dejar pasar tanto tiempo. Por eso que mencionaste del agua. Yo he escuchado las dos versiones, que es bueno hidratarte y hay gente que me dice que no, que mientras estés haciendo ejercicio es mejor no tomar agua hasta que termines tu entrenamiento. Esos son parte de los mitos. O sea, nosotros cuando sudamos, no sudamos así a chorros. Entonces, no te debes de tomar el agua así de golpe. No, traguitos. Traguitos. O sea, vas haciendo ejercicio porque además vas bajando la temperatura. Lo que queremos es quemar calorías. Entonces, elevamos la temperatura y la tenemos que bajar tomando un poquito de agua e hidratándote. Un poquito, ok. Otra de las cosas. La mayoría de la gente cuando va al gimnasio calienta, obviamente para no llevar una lesión. Pero muy poca gente, no sé cómo decirlo, se enfría o estira después de entrenar. Eso es muy importante. Es muy importante, muy poca gente lo hace. Antes de hacer el ejercicio, sobre todo de cargar mucho peso, hay que estirarse un poquito para no lastimarse. Y después, para que eso que se genera después de hacer el ejercicio, que es el ácido láctico, no te duele el cuerpo. Es muy importante estirarte siempre. Porque además se puede manejar ahorita cargar peso y hacer ejercicios de resistencia con elasticidad. O si no te metes a una clase de yoga y estaría perfecto. Olga, ¿sabes qué? Yo tengo, por ejemplo, esto. Yo voy al gimnasio y yo no como nada antes de ir al gimnasio y a mí me funciona. Hacer cardio en ayunas a mí me funciona muy bien y quemo bastantes calorías. Pero hay gente que sí come y come pesado. ¿Qué recomiendas? Bueno, lo importante de que hagas el ejercicio es comas un poquito de carbohidratos en la mañana para que tengas energía. Porque si no te vas a cansar o vas a tener demasiada hambre. Es igual que el agua. O sea, comer poquito antes de entrenar, muy poquito no es bueno comer demasiado. Después de entrenar también poquito y en tu comida comer bien. Y sabes que tú porque ya lo tienes como hecho, pero hay gente que se desmaya, que no tiene energía, no tiene nada. Pero es que también tienes que saber cuánto ejercicio vas a hacer. Yo no puedo hacer dos horas en el gimnasio si no comí en las últimas 14 horas porque desperté y voy directo al gimnasio. Pero tengo muchos amigos que han competido y me dicen, ¿a ves qué? El mejor cardio es en las mañanas y en ayunas. Bueno, pues yo los quiero invitar de nuevo a todos mis amigos que están viéndonos ahorita a que nos sigan de ocho y media a nueve por Ejercítate con Olga Fitness. Que les va a encantar el concepto porque es un concepto donde van a tener muy buenos resultados en poco tiempo. Sobre todo la gente que trabaja, que no tiene tiempo de ir al gimnasio. Y antes de ir a trabajar, pues que se vayan a tener una rutinita. Por supuesto. Vamos del otro lado del estudio con Archie. ¿Qué nos tienes por allá? ¡Gracias!